Buenos días, hermanas y hermanos del departamento de Estelín. Es para mí un honor, es de mucha alegría, de mucho entusiasmo poder estar aquí con ustedes. De verdad les digo, les tengo mucho cariño. He compartido en diferentes momentos, a lo largo de muchos años, con ustedes, en diferentes espacios. Con el partido, con la Alcaldía Municipal de Estelín, con esta universidad, la Faren Estelín, con organizaciones de niñez, con movimientos comunitarios. Es decir, desde diferentes espacios hemos venido caminando y luchando juntos por construir una Nicaragua mejor, una Nicaragua más justa, más libre. Así que me da mucha alegría estar con ustedes y los abrazo, les abrazo a cada una de ustedes. Es muy significativo poder compartir esta mesa, esta mesa de diálogo, con nuestros liderazgos políticos, con Alba, nuestra secretaria política, con secretarios políticos municipales, con el liderazgo de la juventud, y con nuestra ministra de la familia, Johanna Flores, y con Carol Herrera, que es directora del programa AMOR, uno de los programas más emblemáticos de nuestro gobierno. Estamos aquí para dialogar sobre la ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Vamos a tratar de hacer una presentación breve por razones de agenda de ustedes. Sin embargo, si tienen tiempo, nosotros damos un espacio para que ustedes presenten reflexiones, compromisos. Si tienen preguntas, después de esta presentación, nosotros con todo gusto retroalimentamos, respondemos, respondemos, reaccionamos a las inquietudes que ustedes puedan tener. Esta ley es el resultado de un proceso, como decía Alba, un proceso. No es una ley que se aprobó y se construyó en un escritorio o en una oficina cerrada, como se hacían las leyes y las políticas antes, que un grupo de expertos o un grupo de consultores la redactaban y en pocos días ya se aprobaba. No. Esta ley nace del corazón del pueblo de Nicaragua que quiere paz. Esta ley ha sido el resultado de una constante dinámica de pláticas, reuniones, conversatorios y empezó como una propuesta de política pública, una política de Estado para una cultura de paz y reconciliación. Después se transformó en política y después se transformó en un anteproyecto de ley y ahora ya es una ley vigente. Ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, ya fue remitida al comandante Daniel, presidente de la República, el comandante la envió a publicar en la Gaceta y ya se publicó en la Gaceta el 28 de enero de este año. Recientemente entonces esta ley entró en vigencia y todas las instituciones del Estado, todas las expresiones de la sociedad, todas las familias nicaragüenses estamos en la responsabilidad de cumplir con esta ley que es de carácter socioeducativo, es una ley sociocultural, no es una ley coercitiva, es una ley educativa para crear nuevos valores, nueva conciencia, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas visiones, nuevas prácticas en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la existencia humana. Yo no quería dejar pasar que hoy estamos recordando y estamos aquí en el diamante de la Segovia conectándonos con el 85 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres. Porque cultura de paz es amar a los héroes y a las heroínas nacionales, eso es cultura de paz. Que nos sintamos orgullosos de nuestros héroes, de nuestros libertadores, de nuestros próceres, de nuestras próceras, que nos sintamos orgullosos. Y Sandino es el ícono más grande del libertador que tenemos. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes, hablando con Sandino en este auditorio, diciendo las palabras de Sandino con nuestros corazones, con nuestros sentimientos, que digamos las palabras de Sandino. Yo voy a decir una parte y ustedes continúan juntos diciendo las palabras de Sandino. Lo que nos acordemos, no tiene que ser necesariamente literal lo que nos acordemos. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura merece ser oído y no solo ser oído, sino también ser creído. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros no seguirán. En uno de aquellos días manifesté a mis amigos, si en Nicaragua hubieran cien hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos que son el alba y nervio de la raza. El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de la libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social este movimiento es popular. Yo quiero patria libre o morir. Un aplauso, un aplauso recordando a ese gigante gigante que vive en cada una de las acciones de la revolución. Y esta ley es producto de la revolución, esta ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Porque estamos viviendo una revolución que es multidimensional, una revolución que es política, que es jurídica, que es social, es institucional, es conciencial, es cultural, es comunitaria. Esta es una revolución en todos los planos, en todos los órdenes. Entonces, esta ley es parte, es parte de ese movimiento revolucionario que tomó un nuevo comienzo a partir del año 2007, pero que tiene muchos años de estar caminando. Decíamos que esta ley es el resultado de las consultas y esta ley tiene entonces su fundamento en los pensamientos, en los sentimientos, en las aspiraciones, en las demandas del pueblo de Nicaragua que quiere la paz. Ahí están las fuentes, los fundamentos de esta ley, las aspiraciones del pueblo de Nicaragua que quiere la paz y que nos lo dijeron en todo ese proceso de consultas. Pero que también el pueblo lo ha expresado desde antes que iniciáramos el proceso de construcción de la ley. Porque la ley lo que hace es sistematizar, compilar, ordenar e institucionalizar una aspiración y una práctica colectiva. Eso es lo que hace la ley. A diferencia de otras leyes que son copias de normas jurídicas de otros países, esta ley no. Esta ley nace del tramo del mercado, nace de la iglesia popular, nace de una comarca, nace de un grupo de artesanos, nace de las estructuras del CLS, nace de los liderazgos locales, de ahí nace esta ley. Todo lo que está ahí planteado en el articulado, esa es la principal fuente, los principales insumos de la ley salen de ahí. Otra fuente de esta ley es la constitución política de la República de Nicaragua, la ley superior, la ley conspicua, la ley madre, la carta magna, que establece que la paz es un derecho humano y que establece que en Nicaragua estamos construyendo un modelo de alianza, diálogo y consensos. ese concepto constitucional está en la ley suprema a partir del 2014, pero igual era una práctica desde el 2007 que veníamos creando gobernabilidad con el pueblo, un gobierno que se funde con el pueblo, un pueblo que es presidente y un presidente que nace del pueblo y que construye políticas para el pueblo con el pueblo desde el pueblo. Es la constitución entonces un fundamento primordial de esta ley. Otra fuente de esta ley son los instrumentos jurídicos internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado, convenios, pactos, tratados, declaraciones. Al gobierno sandinista se le acusa de violentar normas internacionales. Si hay un gobierno en la historia de Nicaragua que ha respetado el ordenamiento jurídico internacional es el gobierno sandinista. todas las cosas que el gobierno sandinista hace están inspiradas y fundamentadas en el derecho internacional. En las convenciones y declaraciones universales y regionales de derechos humanos que se han aprobado en Naciones Unidas, que se han aprobado en la Organización de Estados Americanos, todos esos tratados de derechos humanos reconocen que la paz es un derecho universal, que la paz es un derecho inalienable, intransferible, inviolable, que la paz es un derecho en la cual los pueblos son titulares de ese derecho y que ningún otro pueblo, gobierno o estado puede violentar ese derecho colectivo, el derecho a la paz. Entonces, esa concepción de que la paz es un derecho de todo un pueblo, de toda una nación y que ese derecho está conectado con otros derechos, como el derecho a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía, derechos que deben de ser respetados en su totalidad. En eso está inspirada esta ley. Esta ley se inspira también en el pensamiento, en el sentimiento y en la cosmovisión de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestros tatarabuelos. y tenemos que sentirnos orgullosos de que ser nicaragüense es ser naoa. Ser nicaragüense es ser naoa. Ser nicaragüense es ser chorotega. Es ser niquirano. Es ser nagrandano. Es ser matagalpa. ¿Ya? Es ser caribisis. Es ser chipcha. Es ser monimbó. Es ser ulgua. Es ser misquito. Es ser mayagna. Tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces. Entonces, esta ley se inspira en esas concepciones ancestrales. ¿Cuáles eran los pueblos que habitaban esta zona? Los pueblos originarios de esta zona ¿Cuáles eran? Los matagalpas los chorotegas Agustalpa Agustalpa los Mangues los chorotegas los matagalpas ahí están las raíces de esta ley es que nos enseñaron a nosotros distorsionaron distorsionaron nuestra identidad y nos enseñaron que nuestras raíces estaban en Europa ¿Y cuál es tu apellido? ¿Y cuál es tu apellido? Ah, es que mi familia viene de Galicia Ah, es que mi familia viene de es que mi bisabuelo es que mi tatarabuelo viene de tal zona de Europa mi tatarabuelo era español Eso nos han enseñado han desarraigado nuestra verdadera sangre primigenia levanten la mano todos los que sean chirizos que están aquí todos los chirizos levanten la mano todos los crespos que están aquí levanten la mano los colochones que están aquí levanten la mano los murrucos que están aquí todos los murrucos levanten la mano todos los que son narizones así como medio chaca la nariz todos los que sean labios gruesos levanten la mano los que somos verdes hay unos cuantos chirizos morenos trigueños trigueños somos trigueños somos morenos y algunos somos negros también ¿verdad? negras morenas ahí están nuestras raíces y nuestros pueblos ancestrales su concepción era el yo comunitario el yo comunitario el modelo capitalista el modelo occidental es el yo individual pero nuestros ancestros era el yo comunitario la religiosidad occidental es la salvación individual la religiosidad ancestral nuestra es la salvación colectiva la forma de producción del modelo capitalista occidental eurocéntrico es de producción de seres individuales de seres individuales el modelo productivo ancestral era un modelo productivo colectivo cooperativo por eso las milpas las milpas eran espacios de producción pero también espacios de convivencia y todas las prácticas de nuestros pueblos ancestrales eran prácticas comunitarias el deporte era comunitario no era competitivo era un deporte comunitario no era un deporte de ganar perder era un deporte de disfrutar disfrutar es una lógica diferente y nuestros ancestros tenían su deporte el fútbol el béisbol todos esos deportes son recientes pero nuestros ancestros tenían su deporte con pelotas de caucho usaban los brazos usaban usaban los codos usaban las rodillas usaban las piernas y era un deporte celebrativo no competitivo la religiosidad era una religiosidad comunitaria todo era comunitario entonces esta ley se inspira en ese sentido comunitario ancestral esta ley se inspira también en las buenas prácticas de nuestro gobierno prácticas incluyentes prácticas solidarias en las políticas y los programas sociales de nuestro gobierno y yo les voy a pedir que ustedes me ayuden que ustedes me ayuden el programa de subsidio al transporte es un programa de subsidio solo para sandinistas o para todo el pueblo para todo el pueblo el programa todos con voz es un programa solamente para las personas con discapacidad sandinista o para todas las personas con discapacidad los hospitales y los centros de salud que se han construido y que se están construyendo 19 hospitales nuevos eso es algo monumental monumental gobiernos gobiernos que tienen producto interno bruto más grande que el que tiene Nicaragua no han construido tantos hospitales en tan poco tiempo como lo ha hecho el gobierno sandinista y en esos hospitales acaso se pide el carnet de militancia o son hospitales y centros de salud para todo el pueblo para todo el pueblo entonces ayúdenme a mencionar otros programas Usura Cero que es microcrédito para las mujeres carreteras calles caminos bonos productivos educación gratuita y de calidad plan techo merienda escolar pensión reducida para los adultos mayores bonos para los bachilleros educación técnica 6% para las universidades 6% del presupuesto general de la república para las universidades otros programas plan techo escuelas de oficio mejoramiento de carreteras programa amor que tenemos aquí a su directora y tenemos aquí a la ministra del programa amor programa amor por los más chiquitos casas maternos centros de desarrollo infantil cdi agua y cenamiento viviendas electricidad luz 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 este es un gobierno de luz y verdad como decía Sandino luz y verdad noventa y cinco por ciento de electrificación y en poco tiempo en pocos años a la vuelta de la esquina vamos a llegar al cien por ciento de electrificación del país fíjense antes del gobierno sandinista en municipios de Managua no había luz eléctrica en comunidades del crucero no había luz eléctrica estamos hablando que está a minutos de Managua hoy estamos llegando estamos cerca de llegar a una cobertura del cien por ciento de electrificación más del ochenta por ciento de agua potable en las zonas urbanas en las ciudades del país perdón y estamos avanzando en las zonas rurales y nuestro desafío en los próximos años es seguir llevando agua potable en las zonas rurales otros programas calles para el pueblo parques canchas estadios bibliotecas laboratorios carreteras escuelas de valores wifi internet inalámbrico en parques y en otros lugares entonces este gobierno su filosofía y su praxis su práctica es de trabajar por todos para todos con todos esa es la filosofía estamos de acuerdo que entonces cultura de paz es universalidad de los programas sociales cultura de paz es inclusión social cultura de paz es desarrollo para todos es apertura para todos y eso es lo que practica y eso es lo que practica este gobierno que es un gobierno de reconciliación y de unidad nacional estamos de acuerdo con eso levantemos la mano los que estamos de acuerdo que cultura de paz es inclusión y trabajo con todos apertura a todos vamos a grabar esta imagen en nuestra mente y en nuestro corazón que todos estamos de acuerdo esta ley se inspira en ideales socialistas también en ideales socialistas el socialismo ¿qué es socialismo? socialismo es desarrollo para todos es desarrollo de la comunidad capitalismo es progreso para unos cuantos y exclusión para la grande mayoría eso es capitalismo socialismo es redistribuir la riqueza con justicia redistribuir los ingresos nacionales mira una mano sagrada levantada por allá socialismo socialismo estamos todos haciendo todos los progresos que este gobierno ha hecho en este país ese es lo que yo digo no como antes pero tenía toda esto antes teníamos la familia pero era la mano que teníamos la educación eso ya fue en la suave la salud fue esta pareja porque quiero pero había educación la salud es el gobierno nadie ningún gobierno se ha hecho desde el año puede poder la mano a estos gobiernos neoliberales que todos van a jugar todo para ellos y en todo todo la tierra la educación la familia 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 este gobierno ha sido el último presidente que ha visto eso todo y hace lo que usted quiera que los países que se desarrollen y que se desarrollen así están atacando desde el suelo con el haciado un aplauso gracias doña Victoria por sus palabras inspiradoras y motivadoras me pueden interrumpir oyeron? no hay ningún problema entonces esta ley se fundamenta en esos ideales que nos dice doña Victoria el socialismo democratiza el poder el capitalismo concentra el poder el poder político el poder económico el socialismo democratiza el poder político y es por eso que tenemos hoy 50% de mujeres y 50% de hombres es por eso que hoy en la asamblea nacional tenemos a productores tenemos a campesinos tenemos a sindicalistas tenemos a maestros como diputados como diputadas ellos quisieran tener a graduados de Harvard y de otras universidades ahí en la asamblea nacional es por eso que hoy tenemos a ministros a ministras con raíces de pueblo Johanna es una profesional que ha venido luchando que se ha venido forjando 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 como profesional entonces democratiza el poder político democratiza los ingresos nacionales el socialismo es pensar y actuar en función de la sociedad el capitalismo las ganancias y los ingresos quedan en unos pocos y lo único que tiene de socialismo el capitalismo es que socializa las pérdidas el capitalismo socializa las pérdidas ahí si socializa el socialismo valga la repetición socializa las ganancias socializa los ingresos nacionales entonces esa concepción de pensar en la totalidad de pensar en la colectividad se inspira de esta ley estamos de acuerdo en pensar y actuar en favor de la colectividad levantemos la mano todos los que estamos de acuerdo con este modelo societario ¿ya? societario socialista esta ley se inspira en prácticas humanísticas prácticas humanitarias prácticas solidarias de Nicaragua y de otros países y esta ley se inspira en la cultura popular la cultura popular nicaragüense en frases en sentimientos en vivencias de legado cultural el legado de paz y ahí vamos a ver cómo estamos llenos la cultura popular de paz en unos minutos se los voy a demostrar cuáles cuáles son los grandes procesos que genera esta ley esta ley genera cambios esta ley propone nuevos valores nuevas actitudes nuevos comportamientos nuevos estilos de vida esta ley si la resumimos en dos palabras esta ley la podemos resumir de forma corta esta ley es para desaprender antivalores y para aprender valores eso es esta ley desaprender antivalores digamos antivalores individualismo envidia egoísmo violencia odio mentira calumnia arrogancia revanchismo violencia deshumanismo soberbia intolerancia deshonestidad todos esos antivalores corrupción tenemos que desaprender entonces esta es una ley para desaprender valores asumir cambios cuál es el objetivo cuál es el objetivo de esta ley el objetivo el objetivo de esta ley no pero alguien está manipulando para que me vaya siguiendo ahí está no no si es que para qué ok el objetivo de esta ley es contribuir al fortalecimiento del estado social y democrático de derecho respetando valores como la libertad la igualdad la justicia la equidad que son valores principios conceptos y derechos constitucionales en función del bien común en función de los derechos individuales y colectivos en función del desarrollo pleno de toda la sociedad ese es el objetivo general de esta ley y que cosa es estado social y democrático o derecho es el modelo de estado que hemos venido construyendo a partir del 2007 y que con esta ley lo que se pretende es fortalecerlo que cosa es estado social y democrático o derecho es un estado que hace inversión pública es un estado que invierte en salud invierte en educación invierte en infraestructura invierte en desarrollo económico lo contrario a lo que hacían los modelos de estado de los gobiernos anteriores como decía doña Victoria reducían o eliminaban los fondos para el desarrollo ellos que ahora son oposición dicen que defienden el estado de derecho y nos atacan a nosotros de que irrespetamos el estado de derecho miren nosotros tenemos que arrebatar varias banderas a los enemigos de la paz tenemos que arrebatarle la bandera de la democracia la bandera de los derechos humanos la bandera del estado de derecho ellos no respetaron el estado de derecho que después se llamó estado social de derecho y ahora la constitución le llama estado social y democrático de derecho no lo respetaron ¿por qué? porque ellos no hacían inversión pública nosotros tenemos hoy el 57% del presupuesto general de la república destinado al área social eso es algo gigantesco es algo monumental 23-24% destinado a salud 23-24% destinado a educación y el otro porcentaje a otras áreas sociales imagínense ustedes que ni aún con el impacto económico del golpe de estado fallido del intento de golpe de estado fallido ni siquiera con eso hicimos una reducción de este modelo de inversión para el desarrollo estado social y democrático de derecho es un estado que coloca los derechos humanos en una posición de preeminencia y todo lo que dijeron ustedes hoy esos programas eso es restituir derechos humanos nuestro modelo lo que ha hecho es a cada derecho constitucional lo ha transformado en un programa social o sea estado social y democrático de derecho es operativizar materializar concretar restituir derechos humanos la constitución dice educación gratuita en el modelo de ellos la educación pública no era gratuita no respetaban el estado de derecho nosotros respetamos el estado de derecho porque la educación hoy es gratuita la constitución dice que el estado tiene que tener programas de prevención rehabilitación y atención en salud el modelo de ellos creaba áreas privadas en hospitales públicos nuestro modelo construyó el sistema el modelo de salud familiar y comunitario y así podemos ir derecho por derecho cada derecho constitucional nuestro gobierno lo ha transformado en un programa social económico o cultural eso es estado social y democrático de derecho entonces esta ley viene a fortalecer ese modelo de desarrollo de derechos de justicia de bien común para todos y cuáles son los objetivos específicos de esta ley promover la cultura de la solidaridad promover la cultura de solidaridad cultura de paz es cultura de solidaridad ¿estamos de acuerdo con eso? cultura de paz cultura de solidaridad ¿estamos de acuerdo? un aplauso entonces porque estamos de acuerdo con esa concepción cultura de paz es la cultura del diálogo ese es otro objetivo específico promover que el diálogo sea el método con el cual resolvamos todos nuestros desentendimientos y desencuentros todas nuestras diferencias sean resueltas por la vida de la palabra del habla diálogo es di dos logos palabras diálogo son dos personas dos grupos dos sectores que en la palabra se encuentran se reencuentran y construyen eso es diálogo entonces esta ley es el fomento de la cultura del diálogo estamos de acuerdo en que cultura de paz es que resolvamos todo por la vida del diálogo ¿estamos de acuerdo? todos los que estemos de acuerdo con eso pongámonos de pie todos los que estamos de acuerdo en que cultura de paz es cultura de diálogo muchas gracias muchas gracias muchas gracias cultura de paz son nuevas actitudes nuevas actitudes nuevos comportamientos nueva forma de vivir eso es cultura de paz levanten la mano todos los que son papás que están aquí en este salón levanten la mano todas las que son mamá levanten la mano todos los que somos abuelos que estamos en esta sala levanten la mano todos los que son hijos levanten la mano los que son maestros levanten la mano los que tienen una responsabilidad en el estado fíjense bien lo que estamos diciendo cultura de paz son nuevos comportamientos nuevos estilos de vida entonces cultura de paz es una nueva forma de ser papá una nueva forma de ser abuelo una nueva forma de ser hijo una nueva forma de ser abuelo de ser nieto una nueva forma de ser servidor público ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos 100% de acuerdo con eso? tremendo 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 me alegra me alegra mucho esos son los objetivos específicos sigamos esta ley esta ley entonces resumiendo es una ley de nuevos valores de nuevas actitudes de nuevos comportamientos de nuevos estilos de vida de nuevas formas de relacionarnos es una ley que rescata las tradiciones las tradiciones populares de paz las tradiciones populares de buen vivir de armonía social esta ley es una ley que nos reafirma que somos sujetos de derechos todos todos somos sujetos y sujetas de derechos estamos de acuerdo que todos somos igualmente sujetos y sujetas de derechos entonces vamos a darle un apretón de mano a la persona que tenemos al lado y le vamos a decir que es sujeta de derechos sujeta de derechos y también somos sujetos de deberes sujetos de deberes entonces vamos a mirar a los ojos a los ojos a la persona que tenemos al lado y le vamos a decir que es sujeta de deberes sujeta de deberes sujeta de deberes esta ley para una nueva cultura es una ley que tiene cuatro enfoques el enfoque de género significa que las mujeres son plenas titulares de derechos y que debe de haber igualdad absoluta entre hombres y mujeres ¿estamos de acuerdo con eso? igualdad absoluta entre hombres y mujeres esta ley tiene la concepción de el enfoque generacional eso significa que los más chiquitos tienen todos los derechos los más chiquitos y chiquitas los chihuines los chavalitos los zipotes los tiernitos las tiernitas los seleques tienen todos los derechos todos todos eso es enfoque generacional ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos de acuerdo con eso? un aplauso entonces y estamos de acuerdo entonces en que también los adolescentes y también los jóvenes y también los adultos y también los adultos mayores o sea el ciclo de vida todo eso es enfoque generacional o sea todas las generaciones somos iguales y todas las generaciones tenemos los mismos derechos ¿estamos de acuerdo con eso? totalmente hagamos un estamos de acuerdo con eso un tercer enfoque de esta ley que institucionaliza la política pública de paz y reconciliación es el enfoque intercultural significa que debemos de vivir en relaciones armoniosas respetando la diversidad cultural y que ninguna cultura tiene supremacía sobre la otra sino que todas las culturas son importantes eso es interculturalidad la coexistencia pacífica y armónica de todas las culturas levanten la mano los que se sienten campesinos en este lugar que sienten que son campesinos que sus raíces son campesinas que huelen que huelen que huelen a tierra mojada tierra húmeda tierra roja esteliz el río rojo el río colorado tierra roja tierra arciosa barro que canta barro que camina barro que produce barro que hace el amor somos campesinos campesinos y hay representantes de pueblos originarios acá hay hermanos de condea hay hermanas de condea hoy entonces raíces indígenas raíces originarias y los mestizos que somos casi todos los que estamos aquí somos mestizos todas las culturas todas las culturas la cultura campesina no es inferior a la cultura urbana la cultura del norte no es inferior a la cultura de la capital a la cultura del pacífico o del centro de Nicaragua entonces tenemos cultura campesina cultura urbana cultura de determinadas zonas geográficas tradiciones entonces las canciones la vestimenta la forma de hablar las comidas todo eso es convivir coexistir en respeto todas las culturas y cultura de paz tiene el enfoque de respeto a la madre tierra el enfoque ambiental ya el enfoque ambiental no ver a la madre tierra como mercancía no ver a la madre tierra como objeto sino ver a la madre tierra como un sujeto vivo y como un sujeto que tiene derecho que se le debe de respetar y ahora en estos días que hemos estado viajando por el país y ahora ayer que veníamos para acá para el norte porque ayer estuvimos en Ocotal y Somoto Nueva Segovia y Madrid nos da mucha tristeza tantos ríos secos nos da mucha tristeza el calor cuando aquí era una zona fresca y tanto deterioro a la madre tierra hemos venido haciendo un trabajo pero cultura de paz es que nos reconciliemos con la madre tierra cultura de paz es que le pidamos perdón a los bosques a los ríos a los depósitos de agua ir a pedirle perdón a todas las expresiones de la madre tierra reconciliarnos y recuperar los ríos tenemos que recuperar los ríos ahorita estamos peleados con la madre tierra con toda esa sequedad con toda esa deforestación tenemos que reconciliarnos ir a pedir perdón reforestando rescatando esos depósitos de agua que son fuente de vida ¿estamos de acuerdo con eso? ok ¿estamos de acuerdo con eso? la finalidad de esta ley es erradicar toda la forma de discriminación discriminación por razones de edad de sexo de origen étnico de posición social o económica de posición política o religiosa es eliminar la discriminación como práctica como práctica personal práctica social práctica institucional práctica estatal práctica municipal etc ¿estamos de acuerdo que vamos a erradicar la discriminación y que no debe de haber discriminación? ¿estamos de acuerdo? un aplauso entonces entonces esta ley otra forma de definirla sería que es un catálogo de valores valores que no son para memorizarse ni para recitarse sino para vivirse para practicarse ¿cuáles son los valores cristianos? los valores humanos los valores socialistas ¿cuáles son? amor respeto solidaridad igualdad escucha compañerismo fraternidad unidad compartimiento compartimiento honestidad tolerancia lealtad lealtad amor al prójimo cultura de paz es amor amor al ser superior que creó y sostiene el universo cultura de paz es amor a nosotros mismos cultura de paz es amor al prójimo cultura de paz es amor a la patria cultura de paz es amor a la historia cultura de paz es amor a los héroes y a las heroínas como Sandino héroe nacional cultura de paz es amor a la madre tierra cultura de paz es amor a nuestras tradiciones ancestrales cultura de paz es amor a la soberanía a la independencia a la libertad del pueblo de Nicaragua cultura de paz es honestidad es verdad es transparencia es justicia es equidad es no discriminación es responsabilidad es trabajo común es compañerismo es lealtad es amistad es amistad ¿qué otros valores? ¿qué otros valores? es gratitud gratitud eso es un valor humano es empatía es empatía decían ustedes empatía ¿qué es empatía? es ponerme los zapatos del otro salud sinceridad 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 eso es cultura de paz ¿estamos todos de acuerdo con eso? totalmente de acuerdo repetimos para que no quede ninguna duda estamos de acuerdo que cultura de paz es la cultura del amor de la ternura del cariño del buen trato etcétera ¿estamos de acuerdo? ok de ahora en adelante cero palabra grosera a nuestras compañeras de vida de ahora en adelante cero maltrato psicológico a nuestras compañeras de vida de ahora en adelante el comportamiento de nosotros los hombres hacia nuestras compañeras de vida será de ternura de dulzura de amor de beso de beso de beso ¿cuántas son despertadas todas las mañanas con un beso? ya miran miran el quiebre miran el quiebre ahora ya no hay totalidad ahora ya no no ahora hay hay ¿cuántas son cuántas reciben las buenas noches con un beso? todas las noches antes de dormirse varios besos ricos sabrosos voy a moverme aquí porque la gente se está despertando viuda son viuda linda sos linda sos preciosa sos bella sos olorosa sos majestuosa sos inteligente sos capaz todos los olores de las flores del bosque están conmigo la luna hecha mujer cultura de paz cultura de paz cultura de paz es que los 365 días del año vamos a vamos a ser amorosos dulces cariñosos tiernos románticos con nuestras compañeras de vida eso es cultura de paz estamos de acuerdo con eso fíjense 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 bien cuando antes cuando preguntaba que se estaban de acuerdo se levantaban y sofacto todas las manos ahora ya no pasa eso se dan cuenta se dan cuenta la diferencia se dan cuenta la diferencia entonces esta ley conceptualmente la hemos aceptado conceptualmente cognoscitivamente pero la práctica vamos a necesitar uno dos diez cien doscientos trescientos encuentros de este tipo permanente para poder desaprender todo lo que hemos aprendido sobre lo que es ser hombre y ser esposo y ser novio y ser compañero de vida que nos han enseñado que es ser hombre ser hombre es ser fuerte mandar el único que opina que es ser hombre que es ser hombre que nos han enseñado cuáles son las frases nicaragüenses aquí el que manda soy yo yo soy el huevón de esta casa ¿y quién es el que lleva los pantalones aquí? ¿qué nos han enseñado? ¿qué es ser hombre? ¿qué es ser hombre? ser gritón que grita más que ser hombre los hombres no lloran los hombres que sos cochón vos que estás llorando los hombres no lloran los hombres no lloran jodido eso es lo que nos han enseñado aquí el que manda soy yo el hombre manda el hombre se impone ¿qué le dice la mamá al hijo? que tenés que imponerte vos con esa mujer tenés que imponerte no te la dejes montar dicen eso o no dicen eso las mamás a los hijos varones ¿no? dicen eso o no dicen eso ¿no? y no es aquí no estamos culpabilizando a las mujeres es que el sistema social patriarcal impone eso ese mandato para que las mujeres le digan al hombre ok entonces el hombre es el que manda el hombre es el que impone el hombre es el que dirige de ahora en adelante con esta ley los hombres ya no mandan levanten la mano los que están de acuerdo con eso de ahora en adelante los hombres ya no mandan vemos la diferencia de ahora en adelante de ahora en adelante con esta ley el hombre ya no es el jefe de la casa no hay consenso se fijan fíjense que ni siquiera las mujeres aplauden de ahora en adelante con esta ley el hombre ya no es la cabeza del hogar miren les estoy lanzando un terremoto cultural a sus mentes ¿ya? nadie levanta la mano nadie se pone de pie son pocos los que aplauden ¿ya? miren 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 que interesante miren que interesante cuando yo les dije cultura de paz es igualdad todos levantaban la mano fíjense bien fíjense bien cuando yo les dije cultura de paz es democracia todos levantaron la mano cultura de paz es que todos tenemos los mismos derechos todos se ponían de pie pero ahora que estoy diciendo ¿qué significa eso? y no estoy bromeando estoy hablando en serio con esta ley los hombres ya no mandan estoy hablando en serio lo que propone esta ley es que en la casa mandan los dos hombres y mujeres los dos son los jefes y jefas de la casa no es que de ahora en adelante la mujer va a ser la jefa no sino que de ahora en adelante la mujer ya no va a estar subordinada supeditada subsumida ¿me explico? sino que va a estar en una condición de igualdad absoluta es que cuando yo dije hace unos minutos hace rato cuando todos levantábamos la mano así yo les dije vamos a guardar esa imagen porque si hacemos un contraste le vamos a pedir aquí al compañero que nos preste la imagen cuando yo estaba preguntando y ustedes toditos levantaban la mano toditos se ponían de pie pero ahora ya no ya ahora ya no entonces igualdad absoluta con las cuales todos ustedes estuvieron de acuerdo significa que los dos mandan que los dos deciden que los dos son cabeza ¿ya? o sea o sea es 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 la familia es bicéfala nos han enseñado que la familia es monocéfala una cabeza el hombre cabeza y la mujer obedece en esta concepción de cultura de paz los dos son cabezas los dos deciden los dos son jefes y y y alguno algún hermano alguna hermana por aquí presente seguramente está pensando en el pasaje de la biblia que dice mujeres alguno está pensando en ese pasaje mujeres están sujetas a vuestros maridos así así como la iglesia está sujeta a Cristo así ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos pero nos han enseñado a leer solo esa parte no nos han enseñado a leer la otra parte que dice la otra parte la otra parte dice maridos amen a vuestras mujeres y entreguense a vuestras mujeres así como Cristo se entregó a la iglesia hasta la muerte y muerte de cruz o sea significa que el hombre tiene que entregarse totalmente absolutamente su cuerpo solo para la mujer su salario todo para la mujer entonces se ha desarrollado toda una teología sobre una parte pero no hay no se ha desarrollado una teología sobre esta otra parte que es más radical o sea lo que San Pablo en Corintios le dice al marido es más radical de lo que le dice a la mujer y San Pablo en Efesios dice someteos los unos a los otros o sea la concepción en realidad es de sujeción mutua que significa cooperación colaboración coordinación ¿ya? es distinto a la concepción que nos han enseñado de subordinación supeditación sometimiento entonces cultura de paz es igualdad en las relaciones hombre-mujer ¿ya? y entonces les vamos a dejar la tarea Carol Ministra que hemos dejado en todos los otros lugares ok la tarea es ya le doy la palabra disculpame ya te la doy la tarea es de ahora en adelante los 365 días del año vamos a hacer el amor con nuestras compañeras de vida y le vamos a agregar un poquito le vamos a agregar le vamos a agregar un poquito los tres tiempos los tres tiempos miren no estoy bromeando estoy hablando en serio me dice aquí la profesora que son cuatro dice mañana tarde en la noche y el mudo en la madrugada y el mañanero cinco miren dice la profesora que no aguantamos miren no la tarea es serio porque la cultura de paz yo les pregunté a ustedes cultura de paz es cultura del amor sí sí miren no estamos diciendo que van a hacer cinco veces el sexo no estamos diciendo eso es que ustedes están bien sexualizados ni dije hay que hacer los 365 días del año el sexo no dije eso dije el amor ya ¿qué significa eso? que en la mañana vamos a levantarnos con palabras amorosas palabras cariñosas palabras dulces palabras tiernas y al mediodía y en la noche y siempre y también hacer el sexo también pero hacer el amor hacer el amor por favor disculpame disculpame que no te había dado la palabra pasémosle un micrófono por favor venga 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 démosle un aplauso buen día primero que todo me presento soy Jeffrey Meneses y soy de la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales de la carrera de relaciones de ciencias políticas y relaciones internacionales por lo tanto mi pregunta es en ende al perfil de mi carrera a nosotros nos ha enseñado y es un hecho en la política que la primera base de las leyes es la constitución política por lo tanto ninguna está por encima de esta ante ello mi duda es cuál es el objetivo de esta ley si según lo que entendí era la la no discriminación y la igualdad y es algo que ya lo establece la la constitución en el artículo 27 así que cuál es el objetivo de poner una ley de una ley que prácticamente no tiene validez ya que las leyes ordinarias no están por encima de las leyes constitucionales y cuando algo ya está hecho cuál es el objetivo de volver a hacerlo la reafirmación o la reformulación de una ley con carácter ilegal aunque sea el mismo concepto el mismo objetivo cuando esta ya existe no hay necesidad cuál es el objetivo es simplemente mediático populista o alguien que me pueda explicar por favor muchas gracias muchísimas gracias por tu pregunta porque no tu pregunta ¿cómo es tu nombre? Jeffrey Jeffrey muchas gracias Jeffrey por tu pregunta porque la misma nos ayuda a reafirmar lo que hemos estado expresando la constitución desde 1987 dice en el artículo 71 que Nicaragua reconoce todos los derechos de la niñez en Nicaragua tienen plena vigencia los derechos de la niñez 1987 lo dice la constitución sin embargo a pesar que la constitución dice eso tuvimos que elaborar un código de la niñez que tiene doscientos y pico de artículos entonces era necesario desarrollar lo que decía la ley superior las leyes secundarias lo que hacen es desarrollar los preceptos constitucionales Jeffrey entonces el derecho constitucional los derechos de la niñez necesitábamos una ley secundaria que desarrollara al detalle el postulado constitucional de derechos de la niñez la constitución política de la república del artículo 70 al artículo 79 establece los derechos de familia entonces vamos a decir no necesitamos leyes de familia en el año 2015 aprobamos el código de familia seiscientos y pico de artículos seiscientos y pico de artículos era necesario una ley secundaria que desarrollara el concepto constitucional de derechos de familia porque la constitución lo que hace son grandes enunciados grandes enunciados pero se necesitan leyes secundarias que desarrollen esos grandes enunciados por ejemplo la constitución dice que los niños tienen derecho a la adopción pero el código de familia desarrolló ese concepto la constitución dice que los adultos mayores deben de tener una protección el código de familia desarrolló y creó todo un libro que es libro quinto del código de familia la constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos fijuras que tienen el mismo estatus pero no había una ley que desarrollara ese concepto lo hizo el código de familia la constitución dice en el artículo 60 que debemos de proteger la madre tierra y también la constitución dice que debemos de estar protegidos contra el hambre pero esos son grandes enunciados se necesitaban leyes específicas para desarrollar esos postulados por eso la ley de seguridad y soberanía alimentaria para hacer realidad ese postulado constitucional de estar protegidos contra el hambre la constitución dice que los hombres y las mujeres los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos y dice la constitución que el estado tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos dice Jeffrey la constitución que impidan la igualdad absoluta entre hombres y mujeres pero no teníamos leyes leyes ya la constitución lo decía pero no teníamos leyes que facilitaran que propiciaran esa igualdad es por eso que reformamos la ley electoral por eso reformamos la ley de municipios para establecer el 50% de mujeres lo hizo el gobierno sandinista el 50% de mujeres y hombres en los cargos públicos si no hubiésemos hecho esas reformas a la legislación secundaria aunque la constitución ya decía desde 1987 eso es por eso que habían pocas diputadas Jeffrey en la asamblea nacional y es por eso que habían pocas alcaldesas y es por eso que habían pocas ministras y pocas concejalas ¿por qué? porque había el enunciado constitucional de igualdad pero no había la ley secundaria que permitiera desarrollar entonces esas leyes no fueron leyes mediáticas esas leyes es la que hacen posible que hoy en día esas leyes Jeffrey esas leyes secundarias son las que hacen posibles la operacionalización la racionalización la materialización la concreción de lo que dice la constitución levanten la mano las mujeres concejalas que están aquí levanten la mano las mujeres alcaldesas que están aquí levanten la mano las mujeres vicealcaldesas que están acá entonces esa realidad de participación política se debe a esas leyes de carácter secundario si no tuviésemos esas leyes la constitución estaría pintada estaría pintada ahí como estuvo pintada por muchos años entonces Jeffrey hermanos hermanas y yo agradezco Jeffrey tu pregunta porque no nos da la fuerza para reafirmar constitucionalmente la explicación de esta ley los fundamentos constitucionales de esta ley esta ley esta ley es total y absolutamente coherente con la constitución política de la república la constitución política de la república dice que los nicaragüenses tenemos derecho a la paz la constitución política de la república dice que nuestro modelo es un modelo de alianzas diálogos y consenso la constitución política de la república establece el derecho a la integridad personal la constitución política de la república establece derechos individuales entonces Esta ley crea los principios, los valores, los mecanismos, las instituciones responsables para construir este modelo de armonía, de tolerancia, de convivencia, de relaciones armoniosas, de paz. Y como los estudiosos, Jeffrey, de las ciencias políticas tienen que ver el mundo, el panorama global, tienen que ver el bosque, Nicaragua no es el único país que tiene una ley de esta naturaleza. Hay muchos países en el mundo que tienen leyes de esta misma naturaleza, que le llaman de distintos nombres. En algunos países le llaman ley de unidad nacional, en otros países ley de convivencia pacífica, ley de cultura de paz, etc. Entonces, no estamos haciendo nada, ni fuera de la constitución, sino coherente con la constitución y no estamos haciendo nada fuera del orden jurídico internacional. Por el contrario, totalmente coherente con el derecho internacional y coherente con la constitución. Pero es importante que expresemos nuestras inquietudes y es importante que escuchemos las inquietudes y es importante que nosotros aclaremos, 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 aclaremos. Porque ellos, los adversarios y los adversarios y los que se enojan con la paz, usan argumentos supuestamente constitucionales. Argumentos supuestamente constitucionales. Y dicen, por ejemplo, presidente inconstitucional, presidente... y repiten mil veces la misma mentira para dejar en el pueblo, para que la gente crea que esa mentira es una verdad. Aquí no tenemos ningún presidente inconstitucional. Nuestro presidente fue electo de acuerdo al orden constitucional nicaragüense. De acuerdo al orden constitucional nicaragüense. Y fue electo en el 2006, en el 2011 y en el 2016 de acuerdo al orden constitucional. Entonces no tenemos ni presidente designado, ni presidente inconstitucional, ni vicepresidenta inconstitucional. Porque no se ha fragmentado, ni invalidado, ni infringido ninguna disposición constitucional. Ahora, sobre esta ley se están diciendo un montón de mentiras. Porque es que estamos, nosotros estamos promoviendo aquí la cultura de la paz, la cultura de la verdad, la cultura de la tolerancia. Pero hermanos y hermanas, así como nosotros tenemos una ley y una política, ellos tienen una ley que no es jurídica. No es una ley jurídica, ni es una política pública. Es un manual, es un manual, es una ley que ha sido dictada desde el imperio y un manual que ha sido construido desde el imperio. Que es de odio, de confrontación, de terrorismo, de mentira, de mentira. Fíjense bien la mentira que están diciendo sobre esta ley. Y a mí me sorprende que medios de comunicación ponen en primera plana que la Policía Nacional es la rectora y la directora de la aplicación de esta ley. Falso de toda falsedad, no hay un solo artículo de la ley que diga eso. No hay un solo artículo de la ley que diga eso. Y ahí están ellos en las redes sociales y en todos lados diciendo que con esta ley se le da a la policía la facultad para coordinarla y dirigirla. Falso. Lo que dice la ley es que esta ley, el responsable de rectorearla es el poder ejecutivo. Y crea una comisión, luego crea una comisión interinstitucional, y ahí nos vamos a esa lámina, crea una comisión interinstitucional en donde están un conjunto de instituciones. La Policía Nacional apenas es miembro, imagínense clase manipulación la que hace, de pasar de lo que dice la ley que la policía es miembro a decir que la policía es la coordinadora. Lo que la ley dice es que la aplicación la dirige el poder ejecutivo y que el que preside desde el punto de vista de coordinación interinstitucional es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Imagínense clase salto el que dan, clase tergiversación la que dan. Otra cosa que están diciendo de mentiras sobre el contenido de esta ley, es que esta ley es para adoctrinar políticamente a los niños. No hay un solo artículo que diga eso. He hablado yo aquí de doctrina política. He hablado de valores que son universales, de convivencia. O sea, el amor, la tolerancia, la paz, la inclusión, el respeto, son de buen vivir, son valores aceptados por todos los modelos religiosos y por todas las tradiciones filosóficas de la humanidad. O sea, no estamos planteando algo que sea distinto a lo que enseñó Jesucristo. Nada, o sea, absolutamente nada. Ni estamos planteando algo distinto al modelo jurídico, ni nada distinto a los grandes modelos de las tradiciones filosóficas religiosas. Pero bien, bien, fue importante la pregunta para poder responder y para que nosotros tengamos argumentos. Hay que seguir invitando a los muchachos, hay que seguir invitando, hay que seguir platicando y hay que compartir estos contenidos desde todas las asignaturas, desde la ciencia política, el derecho, la psicología, desde la psicología. Dios mío, ¿qué tantos beneficios psicosociales trae vivir estos valores? Desde la pedagogía, la pedagogía de la ternura, la pedagogía desde la sociología. Durkheim, uno de los padres de la sociología, habló de la solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Desde el derecho, desde todas las disciplinas, desde las relaciones internacionales, cuáles son los principios del derecho internacional, cuáles son los principios de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. La paz, por el amor de Dios, es algo fundamental en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. La paz, la coexistencia pacífica de las naciones, la resolución de los conflictos internacionales por métodos alternos, que son el diálogo, el arbitraje, la negociación, la mediación. Entonces, lo que estamos planteando es derecho internacional, es psicología, es sociología, es derecho, es antropología. La antropología enseña que las relaciones, todo esto que les dije, el yo social, el yo comunitario de los pueblos ancestrales, es antropología. Pero bien, nos salimos del tema, pero es necesario. Miren, hay como 50 láminas que hacen falta, te voy a explicar, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a ser breves, estamos en la introducción. Pero a ver cómo resumimos lo que quedaba. Todo lo que hemos dicho, de paz, amor, ternura, etcétera, es para vivirlo con nuestras compañeras de vida, pero también para vivirlo con nuestros hijos. Con nuestros hijos, con nuestros hijos. Vayamos a pedirle perdón a nuestros hijos e hijas por todas las veces que les pegamos. Por todas las veces que los fagiamos. Por todas las veces que los castigamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, mira que están levantando las manos. Cultura de paz es educar a nuestros hijos, ya no con el grito, ni con pegar, ni con nada de eso, sino con ternura. Cultura de paz es amor a nuestras suegras. Imagínense, ¡ah, la púchica! Amor, 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 amor a nuestras suegras. Y estoy hablando en serio. Cultura de paz es amor a las nueras. Es tratar a las suegras como que si son nuestras mamás. Y tratar a las nueras como que si son nuestras hijas. Y tratar a los yernos como que si son nuestros hijos. Y tratar a nuestros cuñados como que si son nuestros hermanos. Eso es cultura de paz. Pero desaprender esas relaciones no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Cultura de paz es fraternidad en los centros de trabajo. Cultura de paz es fraternidad en los centros de trabajo. ¿Estamos de acuerdo que paz es sosiego? ¿Paz es sosiego? ¿Paz es tranquilidad? ¿Paz es armonía? ¿Paz es estabilidad? Entonces, de ahora en adelante, cero chisme en los centros de trabajo. De ahora en adelante, cero cuencho y cuento en los centros de trabajo. De ahora en adelante, cero cerruchaderas de piso en los centros de trabajo. De ahora en adelante, cero grito de los jefes en los centros de trabajo. De ahora en adelante, ya no hay jefes. Miren, miren lo que dicen aquí las compañeras. Tampoco es... Estoy hablando en serio. Es que estoy hablando en serio. Miren, miren, miren. Cuando yo les pregunté de que esa cultura de paz era democracia, ustedes dijeron que sí. Ahorita les acabo de preguntar que esa cultura de paz es armonía. Dijeron que sí. Es que no necesitamos jefes. Y de verdad, cero jefes. Lo que necesitamos son líderes, responsables, servidores, compañeros, ejemplos, coordinadores, facilitadores del proceso de trabajo. Porque los jefes se imponen. Porque los jefes mandan. Pero los líderes inspiran. Los líderes motivan. Los líderes cohesionan. Los líderes empujan. Los líderes articulan. Las lideresas propician. Me explico cuál es la diferencia. Estamos conectados. ¿Cuál es la diferencia? Pero la hace susto. Hasta brincaron y dijeron, no, no es posible. Es que es mejor tener líderes que tener jefes. Porque si nosotros tenemos líderes y lideresas, los centros de trabajo van a ser más productivos, más creativos, más innovadores, más articulados. Vamos a hacer las cosas más rápido y mejor. Porque si yo soy jefe, yo le digo a ella, anda, hacé. Pero si yo soy líder, le voy a decir, hagamos, construyamos, vamos. Y yo voy de primero. Porque soy líder. Si soy jefe, le mando y me voy a sentar. Si soy líder, voy adelante y construyo con ella. ¿Me explico? Cultura de paz en el centro de trabajo. Es que nos tratemos bien en el centro de trabajo. ¿Qué nos enseñaron nuestros abuelos cuando entramos a un lugar? Saludar. Saludar. Buenos días. Y nos vamos. A Dios. Y entra el jefe. Bum, 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 bum. Y dice, mira, entra como perro en su casa. Ni buenos días, dice. Entonces, el líder entra. Buenos días, compañera. Buenos días. Buenos días. Y cuando se hace algo, cuando nos entregan algo, ¿qué nos enseñaron nuestros padres? Gracias. Gracias. Entonces, ella viene, me trae el informe. Que te tardaste demasiado vos haciendo esto. Esto era para ayer. Tanto que te tardaste haciendo esto. No, si yo soy líder, yo le... Gracias. Gracias. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo juntos y vamos a mejorarlo juntos. Si se necesita algún cambio, ¿no? Y entonces, cultura de paz en los centros de trabajo es cero maltrato a las personas que buscan un servicio público. Eso es cultura de paz. Cero. 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 Significa que en los hospitales, en los centros de salud, en las casas maternas, vamos a tratar a nuestros campesinos como reyes, como reinas. A los trabajadores del mercado, con sus olores sagrados, con ese sudor, que es el olor sagrado, bendito olor, los vamos a tratar súper bien. Y les vamos a decir, siéntese aquí, quiere un cafecito, quiere un vasito de agua. Es tratar bien a la gente en las alcaldías. ¡Aplausos! Eso es cultura de paz. Eso es cultura de paz. Es la mejor atención en el ministerio de la familia. Es la mejor atención en la policía. Cultura de paz son universidades para la paz. Maestro, es educar para la paz y promover relaciones armoniosas para la paz. Cultura de paz es para vivirse en la comunidad, en el barrio, en el barrio. Ser fraterno, ser solidario en el barrio. Revolucionaria la chavala. Anda con las camisetas del partido. Ahí participa en las marchas. Ahí canta todas las canciones. Pero invivible en el barrio. Ser revolucionario, ser sandinista, es ser la persona más fraterna en el barrio. Porque es que ustedes dijeron que cultura de paz es fraternidad, que cultura de paz es hermandad, que cultura de paz es respeto. En los barrios, en las comarcas, en las residenciales, a donde vivamos, a donde estemos. A donde estemos. Cultura de paz en el barrio es ser solidario con la panzona. Estar pendiente cuando va a parir y decirle yo la llevo. No se preocupe. Ser solidario en el barrio es estar pendiente del adulto mayor. Ya ustedes dijeron que estaban de acuerdo con el espíritu solidario de los programas de gobierno. Ese espíritu solidario ahora debe trasladarse a la vida personal, a la vida en comunidad de todos nosotros. Es que reforestar el barrio no es un asunto solo del Marena, sino de nosotros. Es que el plan de prevención de desastres en el barrio no solamente es un asunto de Sinapred, sino de nosotros. Es que limpiar la basura del barrio no es solamente un asunto de la alcaldía y de Marena, sino de nosotros. Es que ser solidario con el adulto mayor que necesita un bocado de comida no es solamente un asunto del programa solidario, de la promotoría solidaria. Es un asunto tuyo, como cristiano, como sandinista, como revolucionario. Entonces cultura de paz es todos los valores que dijimos vivirlos, vivirlos en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en los medios de comunicación, porque todos tenemos un medio de comunicación. Entonces, esta cultura de paz es para vivirse en las redes sociales. Enviemos mensajes de paz, de armonía, de convivencia, de tolerancia, de inclusión, de respeto a través de nuestro Facebook. Pero a veces mandamos mensajes clasista, sexista, racista, desde nuestro Facebook. Entonces en nuestro Facebook tienen que ser espacios de educación para la paz. De ahora en adelante, de ahora en adelante a convertirnos en sujetos de paz, en evangelistas de la paz, en constructores de la paz. Ese es el mensaje y esa es la responsabilidad que esta ley nos asigna. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por su atención. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.